No lo hacen tan bien, así que este early game de esta ronda 2 de winners va a ser importantísima para ambos jugadores. Y lo que te he dicho, ahora mismo el que tome la iniciativa sea el jugador que lo más probable es el que tenga toda la ventaja. Ahora mismo Tenko lo que está haciendo poco a poco, intentando encontrar una apertura, se ha comido un up, pero eso no significa nada. Vuelve a andar en neutral, vemos ahí que ha intentado darle con el up, pero no ha conseguido darle con el downer, pero consigue salir ahora mismo Busy con... ¡No, no, no, no! A mí me sentías que lo estaba viendo venir. ¿Pensaba? Te juro que pensaba que había hecho Get Up. No pensaba que había hecho la roll. El miedo, el miedo, el afeito expirador, realmente se hace más, que lo ves venir y por algún motivo hay algo en tu cerebro que te dice ¡Venga, haz roll para adentro! No sé por qué motivo. Es algo que funciona, los roys lo saben y a veces lo tiran un poco a ver si suena la flauta. En los primeros embates de este combate estamos viendo cómo, aunque Busy estaba ganando al principio un poquito más de interacciones, pero solo un poco, el tema de la diferencia de damage output entre Roy y Fox, la verdad es que es un factor bastante importante. Roy ganando una interacción puede hacer mucho, mucho daño y el Fox, por contra, tiene que hacer el doble de piños para hacer el mismo daño que este Roy. Es un factor que se ha notado bastante, aunque sobre todo esa palanca, esa flauta que ha sonado en favor de este jugador austríaco, está siendo ahora mismo el factor diferencial, pero de todos modos, Kenko consigue golado, tiene una taunt, se anima, este especial K, que todavía tiene cosas que decir y parece que está jugando mucho más clean, ahora se ha enchufado bastante más que lo que teníamos al principio de la partida. Ark, veremos si Kenko es capaz de remar esto. Si te fijas, Busy lo que está empezando a hacer es lanzar como bastantes aéreos en el sitio y claro, lo que hace básicamente Kenko es baiteárselo. Cuando encuentra una apertura, considera con un dash attack o con algún neir y entonces ahí es cuando le empieza a rascar daño, pues con la tontería, mira que Busy le ha llegado a atracar, pero vuelve a estar even prácticamente. Efectivamente, bueno, realmente de porcentaje ya sabes que cuando tienes los porcentajes igualados dentro de lo que son porcentajes, el que tiene el dash del roi, pero Kenko consigue hacer las quejas de que Fox no mataba, ya hemos visto que un neir random puede significar la muerte como no lo veas venir, Kenko con unos reflejos muy buenos y también yendo a por la gloria, yendo a por la victoria, ahora sí que está enchufadísimo, parece que después de haberse comido ese fe es más, ahora es una persona diferente. Antes en especial K minúscula, ahora es especial K con mayúsculas enormes, como las letras de Hollywood, increíble. Kenko, ¿cómo está bailando alrededor de este Busy? Que lleva un rato sin calzar una piña interesante, que este chico está totalmente vibing a su ritmo, y Busy que está intentando pillar a este zorro, pero parece que no es temporada de caza todavía. Lo que está haciendo ahora mismo Kenko es básicamente el beat and punish, está bailando ahí delante de su cara, intenta encontrar la apertura. ¡Oh no! ¡Esto muerto! ¡Esto muerto! ¡Esto muerto! ¡Esto muerto! ¡Qué bonito Kenko! Sí, sí, sí. Vaya pedazo de comba que le acaba de hacer, ¿eh? Porque mira que ha empezado duro con ese face mask que le ha metido, bien cargadito ahí con condimento, y me ha dicho, bueno, vamos a calmarnos, vamos a remontar esto, y joder, joder cómo está Kenko, literalmente ha dicho, ven Busy, tócame el muslo. Sí, sí, sí. Ven aquí Busy, que te voy a perrear, qué bonito Kenko, lo que le acaba de hacer, bailando y dando una sensación de juego fundamental, de beat and punish, de estar siempre bailando en torno al límite de esa distancia a partir de la cual el Roy puede empezar a entrar fácil, poniendo nervioso al rival. Siempre dando la sensación de, tú dale un botón, ya verás qué pasa, tú mata fantasmas. Porque ya sabemos que Fox es un personaje súper móvil, súper rápido, y a la que Wife es una piña, aunque tengas la mejor friendata del mundo, Fox también tiene muy buena friendata, se te puede tirar a la cara, y se te puede castigar cualquier mala opción, cualquier botón de random que pegues. Kenko 1, Busy 0, vamos a segunda partida. Esto podría ser el avance en una ronda más de nuestro jugador madrileño, pero habrá que ver porque Busy ya hemos visto que también viene con ganas de dar piñas. A ver, es que el problema que estoy viendo ahora mismo es que no veo que Busy tenga un game plan. En cambio, Kenko sí que lo tiene y lo está aprovechando muy, porque muy bien. Busy debería intentar aprovechar, o sea, tomarse con las... Perdón, se tenía que tomar las cosas con mucho más calma, analizar el cómo está jugando Kenko, y entonces intentar encontrar, bueno, intentar contrestar su game plan. Directamente de hacer que tiréis la cara a la cara, o soy yo. No sé qué acaba de pasar en ese momento. Y si, ¿le ha hecho tío? ¿Le ha hecho tío? ¿Está rayado? Ojo, ojo. Cuidado, cuidado. Cuidado que se ha vuelto a enchufar. Cuidado que estaremos aquí otra vez con cara de psicópata, con cara de que va a salir en una serie de Netflix en algún momento, de estar haciendo cosas chungas. Con hace días un público en su bañera, de momento lo que hace son cosas chungas con ese apes más, cargándose a Busy en crudo, pero cuidadito que el daño de ese Roy puede hacer muchísimo en su favor. Kenko que tiene que estar jugando ahora mismo a la defensiva, no es en lo que se siente más cómodo Fox. Volviendo al escenario, Busy haciéndole tibas a saco. Tibagueándole, vamos, haciéndole. Son las 5, todavía no, pero es la hora del té en Austria, porque Busy le está haciendo 5 tazas de té a base de hacer tibas que te tibas. Kenko que va a tener que enchufarse bastante y no dejarse a milanar por este daño mental que está intentando hacer Busy en tibas. Chuyo, cuidadito que apura del escenario. Fox lo pasa bastante mal. Y Busy que le pilla con un backer, cuidado. El factor mental parece que está siendo ahora algo importante en esta segunda partida. Es que lo que creo que pasa, que esto mucha gente no lo sabe, o sea, Kenko no te lanza la town para faciltearte. Él lo hace para motivarse. Entonces, hay mucha gente que interpreta esa town como una burla, ¿sabes? Entonces, claro. Eso es lo que está pasando. Y parece que le está funcionando, Dios mío. El juego mental es un juego más. En cualquier videojuego, el botón de town te existe y se le puede dar que no pasa nada. Y, mira, también sirve en todos los juegos, en todos los fighting games, es el factor de, mira, yo me chuleo, pero también te pega un poco la maldición de cómo te... cómo recibas, cómo cobres después de tirar un town que hacen ridículos. Así que, como que subo un poco las stakes, como que subo un poco la presión de, cuidado, que te acabo de tirar una town y ahora el duelo es personal. Busy en porcentaje alto. Kenko busca que te busque la muerte y que se encuentre en aire, pero Busy, maseando, consigues salirse un poco de eso. Kenko, que tiene una stock por detrás, el porcentaje tan alto de Busy podría empezar a ser la muerte, pero le está costando un poco encontrar ahora mismo esa conversión. Ambos contra el stage control súper disputado. Kenko, que le está costando un montón encontrar la muerte en ese momento. El api de Busy, en ese momento es bueno si consigues esquivar a Kenko. No va a haber un aéreo aquí que consiga matar de momento. A Kenko que lo está pasando un poquito mal, está subiendo un poco para conseguir esta kill cuando ha habido muchos otros momentos en los que justo mataba en torno al 100% exacto. O sea, si te fijas, ahora mismo es literalmente un intercambio de papeles. O sea, wow, ese das attack. Wow. Básicamente Busy ha esperado a Kenko cuando antes lo que hacía era estamparse. Entonces, Kenko ahora en ese sentido era el que se empezaba a estampar porque al fin y al cabo es el jugador que tenía un stock por detrás. Entonces, simplemente Busy lo ha aprovechado muy bien. Lo ha ido esperando, entonces ha ido haciendo daño poco a poco y ahí se lo ha llevado por delante. Entonces, bueno, ahora habrá que ver la siguiente partida. Quien tenga la ventaja en cuanto a tema de stocks simplemente no se tiene que acercar y tiene que hacer que el otro venga. A mí me está gustando mucho que no solo a nivel de juego porque esto esto viene ronda 2 pero ahí estamos viendo que el nivel ha subido de golpe una barbaridad. Kenko y Busy que se lo juegan todo en esta tercera partida igualados los dos. Ahora toca el momento de el neutral al principio de la partida que es importantísimo. Busy sacando bastante daño ahora mismo cuidadito que estos maseos están siendo bastante igualados y el daño de este Roy está haciendo muchísimo al principio de esta partida. Siguen igualados otra vez pero cuidado que estas piñas empiezan a pesar más, empiezan a echar cada vez más fuera del escenario y esto empieza a ser muy diferencial. Kenko que está acercándose poco a poco a los porcentajes de los que podría matar con alguna que otra robada y me está gustando mucho también cómo ha entrado ahora en juego el factor mental, la gente tirando towns, tirando tibax, intentando poner nervios a su aplicante. Esto es eSports, amigos, y los towns también son un botón que existe. Cuidado, Kenko, ¿qué es lo que ha hecho? ¡No lo hago esperado! Ark, esto está interesantísimo. La primera vida puede volar en cualquier momento. Me acabo de fijar ahora mismo en un detalle cuando ha empezado el tema de los aéreos. Busy, cuando recibe un aéreo, suele... ¡Ojo! ¿Qué? ¿Te ha pasado? No se ha agarrado. El daño mental. No es costa un daño mental. Ha hecho aéreo y no se le ha agarrado por algún motivo. Ha sido muy extraño esa situación. Guau, ha sido, ha sido, sí, 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 bastante extraño, la verdad. Kenko tiene que haber... Joder, porque tiene las manos en el mando, pero se habría tirado los pelos perfectamente. Qué lástima que en ese momento no se había agarrado a su personaje y justo estaba Busy tirándole una town. Ese das attack le va a sacar segunda stock. Kenko que pone los ojos en blanco diciendo, tío, me ha matado 80, en serio. Por fin consigue matarla a la primera vida. Tira una town para animarse también. El juego de las towns está siendo un juego más, aparte del neutral, la ventaja y la desventaja. Kenko de momento que está un poquito por detrás. Esto es remable. Esto ya lo remo en otras partidas, así que vamos a ver hasta qué punto Kenko puede conseguir hacer un poquito más de trabajo. Va a tener que seguir focus y parece que ahora sí que sí está sacando mucho daño Busy, que le cuesta mucho landear este momento. Ark, que va subiendo por centaje, Busy y Kenko tal vez podría hacer una remada si siga ganando tantas interacciones. He dado cuenta de que cuando Busy se come un upper, siempre, pero siempre, o hace el salto o busca el air dodge. Entonces, si Kenko consigue darle un upper, si se espera, puede encontrar una buena oportunidad para llevarse las turc por delante. Efectivamente, estas stocks pueden volar en cualquier momento y Busy que está demasiado, que demasiado con los adereos que tiene la hipox más grande posible para intentar evitar que Kenko consiga matarle a ese Saipi. Ha sido rarísimo. A Kenko le gusta a veces hacer Saipi en momentos extraños y esto ya no es mera el Saipi de Fox puede ser muy castigable de todos modos. Mira, le ha salido bien una taunt más por parte de Kenko, intentando aquí poner un poquito más nervioso a su contrincante. Busy que salta, que te salta buscando los aéreos, que mata mucho. Cuidadito, que ese Saipi podría empezar a matar a un montón. Cuidado, que Kenko está consiguiendo ahora mismo bailar un montón. Reset de Reset extendió en sus combos 60% de daño súper rápido. Cuidado que esto se acaba, que esta tercera partida está en sus últimas interacciones, porcentaje súper alto por parte de Kenko. Esto es muy peligroso. Volver al escenario ahora es cuestión bastante complicada. De todos modos, consigue estar en esa esquinita y consigue ganar otras interacciones. Kenko, que puede empezar a buscar la muerte, Ark, esta partida que va a llegar a su fin en cualquier momento. Yo solo digo que al mismo el corazón me está yendo muy pero que muy deprisa. Esto es muy peligroso y se lo lleva. Se lo ha llevado. No, 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 pero no, tiene que salir. No, 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 no. Es lo que he dicho, exacto, todo el rato en esa situación de Juleo está saltando. Lo único que tiene que hacer Kenko es esperarse. Si se espera, puede llegar a meterle un siluio, por favor. Durísimo, durísimo, esto es durísimo, me ha dado algo en cualquier momento. Están los fuchis en los fuchis más peligrosos del mundo. No sé qué ha pasado en ese momento. Qué lástima, Kenko, que casi lo tenía ese Vaker que fue una muerte falsa porque Bussi se hizo la buena día y no se murió.